Cadena de oración Oremos juntos Oración milagrosa por la salud al Señor de la Divina Misericordia Oh Señor de la Divina Misericordia, fuente inagotable de amor y compasión, te imploramos humildemente que derrames tus bendiciones sobre nosotros. En medio de nuestras debilidades y pecados, confiamos en tu poder sanador y redentor. Concédenos la gracia de experimentar tu perdón y misericordia para que podamos liberarnos de las cadenas del pecado y alcanzar la salvación eterna. Que tu infinita bondad nos acompañe en cada paso de nuestro camino, guiándonos hacia la luz de tu amor. Te rogamos, oh misericordioso Señor, que extiendas tu mano sanadora sobre aquellos que sufren física, emocional o espiritualmente. Convierte tus heridas en cicatrices de amor y fortaleza y llena sus corazones con la paz que sólo tú puedes proporcionar. En esta oración milagrosa, te suplicamos que nos concedas la gracia de vivir en conformidad con tu voluntad divina. Ayúdanos a tener fe inquebrantable, esperanza inagotable y caridad desinteresada para que podamos ser testimonios vivos de tu amor en el mundo. Oh misericordia infinita, te encomendamos a todos aquellos que están lejos de ti que aún no han experimentado tu amor y misericordia. Ilumina sus corazones con la verdad de tu mensaje salvador y llámalos a unirse a tu rebaño para que todos podamos glorificarte y adorarte juntos. En tu infinita bondad, acoge nuestras súplicas y bendice nuestras vidas con tu gracia y protección. Que tu divina misericordia siempre nos guíe y nos sostenga y que podamos vivir en tu amor eternamente. Amén. Oración al Señor de la Divina Misericordia para casos difíciles Oh Divina Misericordia, fuente inagotable de amor y perdón, acudimos a ti en estos momentos de dificultad y aflicción. Reconocemos que somos seres vulnerables, propensos a cometer errores y enfrentar pruebas que nos desafían. Te imploramos, oh Señor, que extiendas tu mano poderosa sobre nosotros, iluminando nuestro camino y fortaleciendo nuestra fe. Concede que tu divina misericordia se derrame sobre nuestras vidas, aliviando nuestras cargas y guiándonos hacia soluciones en medio de la adversidad. Te rogamos, oh Dios compasivo, que nos perdones por nuestros pecados y nos brindes tu infinita gracia. Danos la fuerza necesaria para superar las dificultades que enfrentamos y permítenos experimentar tu amor sanador en medio de nuestras luchas. Confiando en tu infinita bondad, nos encomendamos a ti, sabiendo que en tus manos se encuentran todas las respuestas y soluciones. Que tu divina misericordia nos acompañe en cada paso que damos, brindándonos esperanza y consuelo en tiempos de necesidad. Amén. Cadena de oración Oremos juntos. Oremos juntos.